Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos en diálogo con los profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9, Bio Bio Televisión, conversando de temas interesantes. Y esta vez vamos a hablar de energía y para ello tenemos dos grandes invitados, Mauricio Enríquez, él es ingeniero civil aeronáutico de la Universidad de Concepción, además es Ceremi de Energía y tenemos a la profesora Ana Darváez, ella es ingeniero civil químico, además tiene un PhD en una universidad europea y están los dos dedicados a los temas de energía. Yo quisiera, en primer lugar, preguntarle a cada uno cómo llegaron a dedicarse a un tema que hoy día adquiere cada vez más relevancia y que tengo una impresión es bastante árido. Puedo empezar por la profesora Darváez. Bueno, yo, la verdad es que mi inquietud empezó por el medio ambiente primero, y después derivé a energía, porque yo siempre desde la universidad, desde que estudié la carrera, estuve muy relacionada con el medio ambiente, la preocupación de lo que pasaba con la contaminación y ese tipo de cosas. Cuando llegué a hacer el doctorado en Inglaterra, ahí me fui más al área de energía, sobre todo porque allá se trabajaba mucho con empresas grandes de petroleras que estaban buscando alternativas. Ya en esos años, estamos hablando como hace 10 años atrás, mucho antes de eso ya buscaban alternativas energéticas que fueran más limpias, a pesar de que ellos son los grandes contaminadores porque es lo que usamos día a día el petróleo. Entonces, ahí es como empezó todo esto de estar involucrada con energía y de poder transmitir todo ese conocimiento aquí en Chile y en la región. ¿Y el caso suyo, Seremi? Primero, saludar al monseñor. Gracias por el espacio, poder estar hoy día compartiendo con ustedes. Ana, ya nos conocemos, un agradable compartir. La verdad que yo siempre he estado dedicado al área de proyectos, de nuevos desafíos en términos de modelos de negocio, modelos económicos, y siempre he estado muy ligado a la política. Me invitaron hace un tiempo a participar de este cargo. Debo decir que en un principio dije que no, pero cuando se trata de energía, que es tan relevante para la vía, finalmente después de varias discusiones con mi señora, debo decir lo que fue ella finalmente la que aprobó, es que después de haber dedicado mucho tiempo a la parte aeronáutica, sobre todo de aerodinámica, que está muy vinculada a la parte de los paneles o de los sistemas aéreos, ¿cierto?, de los sistemas eólicos. Finalmente acepté el cargo y estoy acá tratando de aportar en algo a la energía en la región del vía o vía. Una pregunta para los dos, porque este tema es fascinante. Bueno, todos sabemos que hoy día la gran mayoría de los automóviles, los buses, etc., se mueven con petróleo, con benzina, todos sabemos de dónde sale en general la energía, está el carbón, el agua, la hidroeléctrica, etc. ¿Qué va a pasar con este modelo de aquí a 30 años más? ¿Cómo lo ven ustedes? Es decir, estamos hablando del 2050, que ya queda muy poco, la verdad, 2050 está al lado, pensando que el mundo tiene miles de millones de años. ¿Cómo ven ustedes, hablemos concreto, la región en esa materia en 30 años más? Profesora Darváez. Bueno, yo creo que de aquí a 50, es decir, al 2050, en unos 30 años más o algo así, nosotros vamos a tener una matriz energética mucho más diversificada. Es decir, no creo que tengamos cero puentes contaminantes, pero sí con mucha más diversificación de inclusión de lo que es energías renovables no convencionales. Porque a eso va, es decir, hoy en día tenemos ya como un 20% de la matriz de energías renovables, lo cual es bastante comparado con años anteriores, y yo creo que esa es la ruta a la que va a ir toda la economía y el consumo energético. Es decir, creo que vamos en buena vía desde ese punto de vista, porque ya es mucho más accesible la energía renovable. Tenemos hoy en día quizá algunas dificultades, tema de costos, cierto, de uso, pero en temas así en términos masificados ya está dentro de nuestro sistema. Entonces, eso es lo bueno, que vamos a ir retirando estas energías contaminantes y vamos a ir a un camino mucho más renovable. La pregunta que usted hace, no quiero ser drástico, pero de aquí al 2050 tenemos que cambiar 100%, seguir el camino que estamos haciendo, pero cambiar 100% la forma en como estamos consumiendo la energía. Vale decir que 70% de los gases de efecto invernadero provienen del sector de la energía, ya sea por transporte o por generación, como decía la profesora Narváez. Y eso lo tenemos que cambiar, no solo en generación eléctrica, que hoy día, como bien decía Ana, tenemos 20% de energía renovable no convencional, fundamentalmente del sol, fundamentalmente del viento. Pero tenemos que seguir avanzando en que estas tecnologías también las adoptemos en todas las familias, democratizar estas nuevas tecnologías. Pero no solo en generación, también que pasan combustibles. De aquí al 2050 no podemos usar más combustibles fósiles. Se acabó, no podemos. Por eso digo, no quiero ser drástico, porque ya en el tiempo que nos queda para mitigar los gases de efecto invernadero, el cambio climático se acabó. Si este cambio no lo continuamos y lo aceleramos como lo estamos haciendo hoy día, las consecuencias ya las estamos viendo y van a ser muchísimo más graves. Por eso, de aquí al 2050 yo veo que vamos a seguir utilizando mucha más energía renovable, pero también vamos a tener casas mucho más eficientes, que no perdamos calor. Monseñor, deberá saber usted que el 25% del calor que se genera en la región del Bío Bío lo perdemos, ya sea por calefacción, sea por electricidad, que la estamos mal usando, eso ya no lo podemos hacer más. Los vehículos que ya usar hoy día, el diésel o la benzina, vamos a pasar a nuevos sistemas de combustible, como el gas natural, o por ejemplo, el hidrógeno verde, algo que además la Universidad Católica de la Santísima Concepción está trabajando. Tenemos que abordar estos nuevos combustibles del futuro, porque de otra forma no se va a acabar el planeta, no vamos a acabar nosotros dentro de este planeta. Una pregunta, ¿cómo se explica la poca visión que hubo en el sentido de que los combustibles fósiles tomaron miles de años de formarse, pero miles de años? El petróleo, el carbón, etcétera, son procesos tremendamente lentos, y ¿cómo se explica que prácticamente desde la revolución industrial, es decir, al final del siglo XIX hasta ahora, es decir, en muy poco tiempo se agotaron? ¿Ustedes piensan que no hubo una visión del impacto que iba a tener el desarrollo económico y la necesidad de los combustibles? Entonces, ¿cómo venés un poco hablando de historia de la energía? ¿O es un tema que conversan en los congresos, por ejemplo? Bueno, no sé, parto yo. Bueno, lo que pasa es que hay que pensarlo históricamente, el hombre, ¿cierto?, se ha enfocado siempre, o así era, en la parte económica, que era producir, y tenemos que pensar que para la época también veníamos de la revolución industrial, guerras, entre medio, que había que, ¿cierto?, energizar la economía para poder salir adelante con todos los problemas mundiales. Entonces, yo creo que había muy poca conciencia de las consecuencias que habían. Yo recuerdo haber leído artículos antiguos que sí estaban preocupados de esto, de las emisiones, pero no era el aporte del ámbito científico, era un poco acallado con todo este auge económico que provocaba el usar toda esta energía. Lo cual también se entiende, necesitábamos progreso. Lo que yo creo que hemos tenido un error como sociedad es no tener este equilibrio, y lo vemos ahora porque es una cosa urgente ante el cambio climático. Entonces, yo creo que esa es una de las consecuencias que estamos pagando hoy en día, que yo creo que no nos dimos cuenta de todas estas consecuencias que iban a ser tan rápidas. Absolutamente, yo creo que viene desde el fuego, desde que el hombre descubre el fuego, es lo primero que descubre para movilizarse como máquina, es la máquina a vapor, y desde ahí teníamos que quemar algo, y descubrimos que podíamos quemar el carbón, podíamos quemar el petróleo. Yo soy de los que cree que este auge económico fue bien hecho, fue necesario. Hay que decir que las expectativas de vida que hoy día tenemos versus las que había nace 100 o 100 años atrás son inmensamente diferentes. La calidad de vida ha cambiado. Pero sin duda que esto, como todo ciclo, probablemente tiene su límite, ¿cierto? Y hoy día no podemos hablar de negocios sostenibles. Tenemos que hablar de que todos los negocios son sostenibles, y en eso también la energía es con un papel relevante. O sea, a mí no me gusta hablar de empresas sostenibles. Todas las empresas tienen que ser sostenibles. Hoy día cualquier cosa que se haga tiene que ser sostenible en el tiempo, porque de lo contrario, estos ciclos finitos van a acabar con nosotros muy rápido. Y desde ahí creo que adoptar esta nueva tecnología es cada día más clave y necesario. Oye, una pregunta, pero ya más del orden filosófico, pero bueno, ustedes son profesionales, tienen estudios, doctorados. ¿Es compatible este uso de la energía, este consumo de la energía con la realidad que hay? ¿Y están internalizados cambios de estilos de vida? ¿O hay que hacer una ecuación, digamos, de tener el máximo consumo, porque no estamos dispuestos a cambiar estilos de vida, y por otro lado queremos un ambiente limpio? ¿Qué han pensado al respecto? Si me permite, en mi experiencia, esa es la gran dificultad que tenemos. Si uno mira lo gráfico, el crecimiento económico del PIB, esto que le gusta tanto hablar a los economistas, va directamente aparejado al consumo de energía. Poder desacoplar esas dos líneas, digamos, de crecimiento económico y de consumo de energía es muy, muy complejo. Muy pocos países lo han hecho. Y la verdad que, en lo que me ha tocado ver personalmente, es muy difícil hacer el cambio cultural. Yo diría que ahí hoy día no hay una respuesta clara. Es el camino que hay que tomar, seguro. El cómo hacerlo es muy, muy complejo. Conversábamos con Ana hace un tiempo a propósito de los biocombustibles. Hoy día hacer el traspaso a otros sistemas, como por ejemplo el pellet, dejar la leña de lado, por ejemplo. A las familias de Los Ángeles, donde yo he estado en las casas, les gusta andar con polera, con manga corta, como casi estoy yo hoy día. Estamos acostumbrados a este calor casi excesivo. Pasar a otros sistemas de energía, como que nos cuesta, no queremos. Y si no hacemos este desacople de la cantidad de energía que consumimos, y es más, seguimos aumentando la cantidad de televisores, de computadores, de hervidores, esto se complejiza muchísimo más. Por eso la necesidad, no solo de adoptar estas nuevas tecnologías, sino que también de este cambio cultural, que debo decir, en Chile nos ha costado muchísimo, a pesar de todo lo que estamos haciendo. Hoy día hay una ley de eficiencia energética, pero eso es pensando en las nuevas viviendas. Los que ya estamos para atrás, hoy día tenemos que hacer un cambio cultural que la verdad ha costado muchísimo. Ahora, pero hablando a un nivel mundial, salgamos por un minuto de la región, salgamos por un minuto de Chile y pensemos en África. África es un continente que tiene producto externo bruto de mil dólares per cápita, dos mil dólares, tres mil, cuatro mil dólares per cápita. Chile tiene veinticinco mil. Entonces, con este nuevo cambio, ¿es posible a un país emergente decirle, oiga, sabe, no use combustibles fósiles, estamos en un periodo de cambio, etcétera, cuando las personas por primera vez van a tener posibilidad de andar en avión, primera vez van a tener posibilidad de tener un auto, de movilizarse? O sea, ahí siento que hay un problema. Profesora Narváez. Bueno, yo en eso soy un poquito más positiva. Es decir, voy a empezar primero con lo anterior, que yo creo que por lo menos hay una cultura distinta. Es decir, ha sido súper difícil, sí, tener este concepto de eficiencia energética. Yo creo que a todos nos pasa, incluso en la familia. Porque no se entiende el concepto. Pero yo creo que hoy en día tenemos un mucho mejor escenario, porque si lo pensamos, no sé, todo lo que se habla ahora de los millennials son mucho más preocupados del medio ambiente. Ellos utilizan más bicicleta, tratan de consumir menos, hay todo un concepto detrás. Incluso los veo en sobrinos míos, chiquititos, que ya hablan de temas energéticos y que incluso a los padres les empiezan a decir no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no sé, algo para ayudar al ambiente. Tienen un poquito más de conciencia de lo que nosotros teníamos. Porque antes no nos enseñaban el concepto de eficiencia energética. Y obviamente que esos conceptos que estén al día a día para nosotros es difícil. Eso es verdad. Ahora, pensando en los países que tienen problemas, sí, eso es complejo. Yo creo que es muy complejo llevar a que uno, entre comillas, les prohíba usar estos sistemas, es decir, usar petróleo o que no produzcan mucho. Pero yo creo que también en estos momentos, con la democratización de las energías renovables, yo creo que los países que están emergentes o que están en desarrollo, en vías de desarrollo, también tienen una ventaja que pueden optar a cosas que antes eran casi imposibles y que quedaban para los países ricos en cuanto a energías renovables. Pero hoy no es así. Hoy día es mucho más barato implementar sistemas, que se pueden hacer sistemas combinados, que eso va a depender obviamente mucho de las políticas de cada gobierno. Pero yo creo que hay una opción. Yo creo que en eso podrían haber opciones. Ahora, es interesante que, como muy bien decía el Seremi, Mauricio Enrique, hay tecnologías que todavía son muy caras, pero hay muchas acciones humanas que cuestan cero. Por ejemplo, ¿cuáles son las acciones humanas que alguien podría empezar a hacer hoy día en su casa de tal manera de ayudar al ambiente y ayudar a que haya menos consumo de energía, pero custodiando los estándares de vida que las personas pueden optar? Yo diría, me tomo una pregunta, yo diría que lo primero pasa por una conciencia constructiva desde la inmobiliaria hasta nuestras mismas casas. Hoy día a mí me sorprende ver todavía, con precios muy elevados muchas veces, viviendas que tienen un doble vidrio, pero tienen marcos de aluminio. Hoy día todavía tenemos que abrigar nuestras casas. Yo diría, por ejemplo, el Servio ahí está haciendo un muy buen trabajo. Y no es tan caro aislar nuestras viviendas, pero ahí hay un espacio muy, muy grande porque perdemos mucho calor, sobre todo en el sur de nuestro país, y le afecta precisamente a la gente que más lo necesita. Y luego está en cómo cuidamos nuestra electricidad, por ejemplo. Y ahí le doy un dato, y lo hemos visto, lo hemos visto en la cifra. Ahora que estamos más tiempo en la casa, ha aumentado un 10, un 15, hasta un 20% el consumo de electricidad. Y se debe fundamentalmente al uso del refrigerador. Tenemos la mala costumbre de abrir el refrigerador a cada rato. El programa pasado, Monseñor, ustedes hablaban de la obesidad. Bueno, acá ha vinculado esto, abrir el refrigerador a cada rato, que a mí también me pasa, debo decirlo, para ver qué hay para comer. Ese pequeño gesto hace que el 10% de nuestra cuenta eléctrica la estemos perdiendo, porque el refrigerador es una máquina bastante ineficiente y que consume harta energía eléctrica para refrigerar los alimentos. Algo similar con el hervidor, ¿cierto? Cada rato estamos hirviendo el agua en vez de tenerla en un termo. Es mucho mejor tener un termo similar con la lavadora, usar carga completa y también la plancha. Esas cosas mínimas pueden ahorrar en, pueden significar ahorrarse cerca de 300.000, 500.000 pesos al año en energía. Bueno, y lo otro también, que es mucha la basura que puede ser reutilizada y que no va a la bolsa y significa que puede haber menos camiones que pasan recogiendo. O sea, hay todo un ciclo virtuoso que se puede usar. No sé, profesora Narváez, si quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, no, yo solamente decir que solo controlar el apagar luces. Es decir, uno ve en la casa que uno empieza a recorrer la casa y prende todas las luces y después no apaga ninguna. Es decir, cosas así de básicas. O hervir la cantidad de agua que se requiera cuando habitualmente se van a tomar 250 ml en un té o un café y se calienta un litro. Es decir, cosas súper básicas nosotros las podríamos hacer en casa y disminuiríamos realmente nuestra cuenta de, ni siquiera es un tema solamente de dinero sino las emisiones que hay en esto. Ahora, con la pandemia hay cosas que hemos aumentado. Es decir, hay disminuido el andar en auto pero vemos el tema de los envoltorios, todo el delivery. Es decir, al final empezamos a compensar algunas otras cosas como dice usted con la basura porque ahora todo desechable. Es decir, estamos muy al otro lado. Pero claro, tenemos este problema. Tenemos este problema hoy en día. Pero uno podría minimizar todo eso. Es decir, todos estos consumos en general. Una pregunta a propósito de energía. Leí un artículo que, por ejemplo, países europeos desarrollados como Alemania, Holanda, etcétera, se han propuesto que en el 2030, en el 2035 ya no hayan autos que funcionen con benzina y con petróleo. En Europa, por ejemplo, Alemania tiene 70 millones de habitantes. Imaginémonos que haya un auto cada dos habitantes o un auto cada tres habitantes, aunque mucho más. Pero pongamos ese número. Significa que hay 25 millones de autos que no se van a usar. En Chile estamos más o menos un auto cada cuatro personas. Ha habido un aumento del uso. Imagínense que el día de mañana se sabe. Ahora no se pueden usar más. ¿Qué se hace con esos autos? ¿Dónde se guardan? Hay un tema ahí que a mí me deja bien perplejo. Sí, sin duda. Es un gran tema. Lo mismo pasa probablemente con los aparatos que estamos ocupando ahora. Los computadores, ¿cierto? Todos los sistemas que estamos ocupando hoy día son tan desechables, tienen una vida finita que hace que todo esto se transforme en desecho. Por eso es que una de las cosas que se ha pensado en los vehículos es cómo reconvertir estos vehículos. Desde ahí hay un trabajo, por ejemplo, que está haciendo la Universidad Católica de la Universidad de Concepción de cómo usar vehículos eléctricos y probablemente poder reconvertirlo a híbridos con hidrógeno o algunas otras cosas, porque toda esa capacidad va a estar ahí obsoleta y probablemente dejar de ocupar estos combustibles fósiles, llevarlo a países emergentes. Por ejemplo, lo que conversábamos hace unos minutos, el resto de los países tiene que jugar un papel relevante, sobre todo en los países más pobres, en poder suministrar estos sistemas más limpios. Y ahí, por ejemplo, vehículos reconvertidos a gas natural, a hidrógeno, pueden ser una solución. Ustedes que conocen lo que pasa en el concierto internacional, en Chile, en la región, comparado con otros países de América Latina y comparado con otros países con ingresos per cápita superiores, ¿cómo estamos? ¿Y cuáles son los desafíos que se presentan? ¿Y cómo, por ejemplo, la Universidad, también la Universidad Católica de la Santísima Concepción, responde a esto? Yo creo que ahí, Mauricio, tienes algo relacionado con la región, ¿qué podría decir un poco lo que estamos haciendo nosotros? Si la profesora me pide que responda, no me queda otra, pero yo diría que en términos generales estamos muy bien. Yo diría Bloomberg, que es una revista que mide económicamente los países para poder invertir, estamos muy, muy bien, tenemos muy buenas capacidades naturales, hemos sido privilegiados en condiciones naturales para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y luego, yo creo que el gran desafío que tenemos es cómo hacemos convivir estas nuevas tecnologías con las comunidades, con las sociedades en las que se están inmiscuyendo estas nuevas tecnologías. Tenemos un espacio muy interesante respecto del uso de nuevas tecnologías. Yo soy uno de los que cree y lo he defendido en todos lugares, incluso fuera de Chile, que la región del Biodío tiene una condición virtuosa para probar nuevas tecnologías. La cantidad de industrias, de universidades, el clima, permite que uno pueda probar y desarrollar nuevas tecnologías. Y eso creo que es clave y cómo eso lo vinculamos con las familias. Yo me ha tocado ver toda la vida la aerodinámica y las palas eólicas y cómo funcionan. Y cuando llego a este cargo, llego a Los Ángeles a una comunidad indígena y a ellos lo primero que les afecta es el ruido de la pala eólica. ¿Cómo le explico yo técnicamente el vórtice de Von Kármán y probablemente todo lo que estudié en la universidad, que técnicamente está perfecto, cómo a esa persona le interesa que su calidad de vida no se haya afectado? Creo que ahí tenemos un desafío muy, muy grande como sociedad, no solo como gobierno porque hoy día, y le digo a todas las empresas, no basta con cumplir las leyes. Para las familias que están en Los Ángeles, en Muché, en Negrete, no tienen por qué saber cómo funciona el sistema de evaluación ambiental. Debemos ser nosotros quienes llegamos a instalar, no avisar que vamos a instalar un parque, sino a pedir permiso y a convivir con ellos en este nuevo sistema. Vamos a hacer una pausa y la profesora Narváez nos va a contar lo que está haciendo la universidad, pero también toda la universidad en esta materia porque yo creo que la región será lo que hoy día la universidad y las empresas están pensando en esta materia. Escríbanos a arrobapedialogo porque este es su programa de diálogo, de reflexión, de cultura, de buscar nuevos horizontes para tener todos una mejor vida. Hacemos una pausa y volvemos. aquí estamos en el segundo bloque con los profesores de audiovisual y multimedia, la universidad, Canal 9, video, video, y televisión conversando de un tema fascinante que es de la energía, de la conversión que se nos viene en algunos años más y quedo pendiente de la pregunta con la profesora Ana Narváez ¿en qué está la universidad, en qué están las universidades en esta materia? Porque se van a requerir muchos profesionales y muchos técnicos que salen justamente de estas casas de estudio. Sí, yo quería comenzar comentando algo respecto a la pregunta anterior y que contestó el Ceremi. ¿Cómo estamos nosotros a nivel, por lo menos, latinoamericano? Nosotros, en cuanto a investigación, somos líderes en Latinoamérica, nuestros papers son bastante más reconocidos, tenemos muchos más papers y citaciones y todo, nosotros realmente como investigadores sí tenemos un cierto ranking a nivel latinoamericano. ¿ya? Entonces, sí, nosotros hacemos muy buenas investigaciones que quizás la comunidad no los ve tan directamente, pero hoy día la Universidad Católica está haciendo cosas que sí están llegando directamente a la región, al país y que vamos a poder mostrar. Voy a partir como de lo más simple que estamos haciendo, es lo que mencioné un poco antes del proyecto de Bio Bio Pellet, que es llegar a la comunidad, ¿cierto? y mostrar lo que es este tipo de energía, las conveniencias que tiene, estamos tratando de trabajar con los empresarios productores de pellets, lo que son pymes y micropymes para poder incentivar el uso y la producción que hay de pellets. Y en eso nosotros estamos trabajando por un lado con, como dije, con las empresas, pero también con la comunidad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos todo un trabajo para poder comunicar lo que hablábamos antes, esto de que la gente entienda cuál es la diferencia, esto de poder elegir con información, que eso es lo más importante. Por otro lado, nosotros estamos, la universidad se comprometió en el ámbito de la energía, como mencioné antes, estamos construyendo un centro de energía en el cual estamos albergando distintos laboratorios y entre ellos está, como dije, el de pellets, pero también va a estar el de electromovilidad, va a estar de manufactura avanzada, ya que también está relacionado y vamos a tener el de hidrógeno verde. Entonces, nosotros, bueno, y además la universidad, como dije antes, es la pionera teniendo aquí a nivel regional una micro red en la cual tenemos una capacidad instalada de 44 kilowatts de potencia solamente en solar y con distintos tipos de energía solar, es decir, distintos tipos de paneles solares con movimientos, sin movimientos, estáticos, tenemos varios de ellos, energía eólica también con distintos, entonces, esto acá es, por un lado, para los estudiantes que puedan ver cómo se desarrolla, pero también eso nos va, tiene una escala suficiente que nosotros podemos proveer esa energía dentro de la universidad, haciendo, mejorando la eficiencia energética que nosotros tenemos. ahora, en este caso de la energía lo que queremos hacer ahora es utilizarla para la producción de energía verde porque la energía renovable nos va a servir para tener el hidrógeno verde el cual vamos a ocupar, vamos a probar para distintos tipos de aplicaciones y una de ellas es la electromovilidad, ¿verdad? Nos queremos producir, es decir, queremos reconvertir algunos autos donde podamos probar que podemos hacerlo funcionar con hidrógeno verde, inicialmente estamos pensando no el auto para movilidad personal sino que para carga que eso es muy importante porque entraríamos a la industria entonces haciendo este traspaso de tecnología a la industria con una tecnología verde, es decir, con cero emisiones que sería lo importante que es lo que necesitamos hoy en día y convencer con esto a la industria porque lo que yo decía es que queremos llegar a todos por un lado la industria que necesita ver este tipo de aplicaciones ver cómo funciona y por otro lado también llegar a la comunidad porque tiene que entender qué es lo que es esto del hidrógeno y que quizá algún día lo vamos a utilizar en la casa como fuente térmica para cocinar para usarlo como alternativa al gas que habitualmente se utiliza en mezcla con el gas que utilizamos en la casa entonces son muchas las aplicaciones que tenemos y cada profesor y cada investigador que tenemos en la universidad está viendo distintas aplicaciones en este ámbito son diversas las aplicaciones que tenemos mencioné como en términos generales lo que estamos haciendo ¿y cuál es profesora la proyección en el tiempo? ¿usted está hablando en cinco años diez años? bueno podría ser incluso menos es decir para incorporar esto sí podría ser en unos diez años o cinco años dentro de la región es decir para usarlo pero en términos de que nosotros lo estamos aplicando nosotros de aquí a dos años vamos a tener esto implementado y quizás menos el Ceremi me puede ayudar con esto incluso con el tema del hidrógeno verde porque los laboratorios ya están en construcción los vamos a tener el próximo año y nosotros ya estamos trabajando en laboratorios separados que tenemos hoy en día en la universidad pero vamos a tener todo ahí incluso para que la comunidad lo visite y pueda orientarse y ver estas tecnologías a propósito de lo que nos decía el Ceremi de el ruido de la tecnología eólica de los nuevos cambios que se están promoviendo evidentemente que esto trae algunas consecuencias las consecuencias del combustible fósil una de ellas es la contaminación ¿cuáles son las consecuencias que tienen estas nuevas tecnologías que van a tener menos contaminación según la experiencia de ustedes y cómo se va a manejar eso? Yo diría que lo primero que hay es un impacto visual todas las tecnologías y todo lo que hacemos tiene un impacto aquí no hay cosas que sean inocuas a lo que hacemos y desde ahí por ejemplo la tecnología eólica que es la que más podemos ver en la región o la tecnología solar que incluso ya está llegando al sur de Chile pero por cierto en el norte tiene un impacto visual bien importante probablemente en el desierto es menos notorio pero aun cuando no sea notorio donde se instalan tenemos que empezar a construir nuevas líneas de transmisión eléctricas ¿cierto? a diferencia de la termoeléctrica por ejemplo que se instala al lado de los centros de consumo acá se instalan las centrales de energía donde está el recurso natural el viento o el sol o la mina hidráulica y por tanto tenemos que llevar esa energía a los centros de consumo eso implica construir grandes carreteras eléctricas y solo para que se hagan una idea una carretera eléctrica la que hoy día se está trabajando que va a pasar por la región del Bío Bío que va desde Osorno hasta Talca toma alrededor de entre 8 y 10 años desde que comenzó su proceso el año pasado hasta que se vea construida y pueda transmitir el primer electrón toma aproximadamente 8 años lo que significa ese trabajo lo que significa esa convivencia con esas familias que probablemente nunca habían estado inmersas en una tecnología como esta va a significar un desafío enorme para el sector de la energía ¿cómo están abordando eso profesora Narvá en la universidad en general y el mundo científico que piensa al respecto? porque yo no me imagino que haya una zona entera por ejemplo con energía eólica con ese ruido constante durante todo el día o bien un lugar precioso lleno de paneles que son hectáreas ¿cómo se maneja eso? bueno eso principalmente hay que hacer bastantes estudios que es lo que hablaba antes del Ceremi también de conversar con las comunidades para ver cuál es el impacto que va a tener toda la tecnología para ellos pero desde el punto de vista científico habitualmente nosotros lo enfocamos a poder tener matrices energéticas es decir quizás verlo más como pequeñas instalaciones en las cuales puedan proveer una cantidad de energía sin que tengamos ese tipo de problema como el ruido que tiene aunque hoy en día la tecnología va avanzando vamos estudiando cómo podemos minimizar el ruido cómo podemos minimizar estos problemas que es lo mismo que pasa con la electricidad que viene por el fuente eólica que tiene mucho ruido pero ruido no solamente ruido que lo escuchamos afuera sino que ruido en la transmisión entonces eso afecta nuestro artefacto eléctrico y nosotros ya estamos trabajando en ver soluciones para ello porque antes se pensaba que ya yo voy a producir la electricidad y la voy a conectar al sistema interconectado eso no se puede hacer tan así porque tiene esos problemas tiene cosas que tenemos que resolver hay que limpiar podríamos decir esa electricidad que viene de esta energía renovable entonces todas esas cosas nosotros las vamos estudiando y eso es lo que va generando que se pueda ir aumentando el uso y la instalación de este tipo de sistema altera un poco porque eran problemas y ahora vemos que cada vez más porque vamos solucionando este tipo de cosas es decir para eso nos sirve la investigación para ir solucionando estos problemas yo los quiero llevar a un plano que estoy seguro que las personas que nos están viendo les va a interesar bueno hoy día hay una introducción del mundo de la robótica en las casas de la domótica etcétera ¿cómo se imaginan ustedes una casa con estas nuevas tecnologías en cinco años más? ¿cuáles son las cosas que hoy día hacemos normalmente que en cinco años más tal vez no sea necesario hacer? yo me la imagino cero energía yo me la imagino una casa que y esperamos que así sea una casa que tanto lo que consume desde afuera sea lo mismo que pueda producir casas que se transformen decían la doctora Narváez que esto podamos distribuir la energía bueno soñemos que tengamos casas herméticas que tengamos paneles solares y entonces la energía que podamos sacar del sistema también la podamos ingresar al sistema y de esa forma estemos neteando o dejando en cero el consumo energético perfecto yo podría decir que hoy día hay cosas súper interesantes que obviamente están a nivel de laboratorio como poder producir no sé nuevos materiales para las casas que con eso se pueda producir energía térmica por ejemplo y nosotros podemos manejar esa energía para que pueda proveer a la misma casa de calor o eléctricas que son cosas que son prometedoras que por ahora están a nivel de laboratorio pero en el futuro deberían ser cosas que nos van a ayudar es decir ya no vamos a tener quizá el mismo material de hormigón y solamente eso sino que otros componentes que nos van a ayudar que la casa sea mucho más eficiente en términos energéticos y no solamente calóricos sino que consumo eléctrico y lo otro de tener también espacios más limpios porque uno piensa solamente en la energía pero hay gente que se calefacciona de forma que contamina dentro de la casa entonces también tenemos que pensar que tienen que ser también más limpias en cuanto a contaminantes dentro de la casa entonces eso tiene que estar muy bien acoplado la parte energética con el medio ambiente dentro de la casa y así es como yo me lo imagino y utilizar también todo esto como decía usted Monseñor de la robótica de la inteligencia artificial para poder mejorar nuestra calidad de vida y mejorar también es decir disminuir emisiones que yo creo que es lo que todos esperamos entonces no solamente para que nos sirva jugar en el computador sino que también nos sirva porque eso lo utilizamos mucho ¿cierto? de cosas entretenidas no más sino que esto sea que nos sirva la tecnología para disminuir las emisiones disminuir nuestro consumo energético y teniendo un costo que sea relativamente bajo para todo el mundo usted decía que normalmente en las casas están todas las luces prendidas todo el tiempo de manera innecesaria bueno pienso que podría haber un sistema que cuando no haya nadie se puede programar para que la luz se apague automáticamente también también podría podría pasar que las puertas se cierren automáticamente para evitar el calor cuando una persona llega se reconozca el auto con la pupila de quien maneja para que entre etcétera pero la pregunta que surge esto ¿usted piensa que nos va a hacer crecer en humanidad por ejemplo o no? ¿o piensa que son dos caminos que no se toman y que van por otro lado? Yo creo que convergen completamente yo creo que la tecnología no nos tiene que hacer menos humanos porque hay que pensar que la tecnología está al servicio nuestro y yo creo que es para un confort nuestro y de todo el mundo es decir cada vez es más fácil que alguien que no tiene muchos recursos pueda obtener este tipo de tecnología y eso es lo que nosotros tenemos que pensar que es algo que nos va a servir que nos va a separar yo creo que eso es una cosa importante yo pensaba en lo que usted decía recién de que estuviera todo muy automático hoy en día todo el mundo tiene un celular y de estos celulares que son smartphone no cualquier celular es decir todo el mundo entonces usemos eso que se ve tan impersonal y que cada uno está en su teléfono para ayudarnos dentro de la casa que nos puede ayudar entonces yo creo que utilizarlo en términos positivos ahora otro tema es que cada uno está en su teléfono y nadie converse mucho pero eso quizás no tiene mucho que ver con la energía pero sí podemos usar la tecnología y que yo creo que en ese aspecto sí debemos aprovechar esto y cada vez es más económico es mucho más fácil de implementar hoy en día en la universidad hay estudiantes que implementan cosas en sus teléfonos y que las pueden utilizar fácilmente entonces yo creo que es algo que debemos estar abiertos a usarlo en términos positivos bueno yo pienso que se nos viene un mundo distinto sin lugar a duda y esto implica grandes desafíos humanos familiares que que los tenemos que abordar como comunidad cuáles son en este minuto los pocos minutos que nos quedan Seremi don Mauricio y profesora Narváez los desafíos que ustedes tienen en su propia cartera y en su propia facultad de ingeniería parto 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 tenemos dos grandes desafíos creo que en materia energética en Chile y en la región a mí son dos de los más grandes en los que estamos trabajando la primera es materializar que esta energía renovable se termine por construir y se pueda entregar esta energía hay que decir que hoy día en la región del Bío Bío se construyen cerca cinco parques eólicos un poco más de 450 megawatt de energía limpia eso tiene que materializarse pareciera que construirlo fuese bastante fácil pero tiene una cantidad de dificultades sociales medioambientales de permisología en la burocracia del Estado que lamentablemente vamos siempre más lento de lo que se necesita tiene un desafío enorme y esperamos completarlo al menos de aquí a que termine mi periodo dentro de este gobierno y la segunda que es una de las que a mí más me ha afectado o creo que es de las que más valor genera es poder llegar con energía eléctrica a los lugares que aún no la tienen y aunque ustedes no lo crean en la región del Bío Bío tenemos más de 2.900 familias que hoy día no tienen energía eléctrica incluso lugares como Alto Bío Bío donde tenemos más de 540 familias nacimiento todavía nos quedan cerca de 200 familias y así varias comunas ya hemos avanzado tenemos cerca de mil que vamos a completar durante lo que termine este 2000 lo que no queda desde este 2020 y esperamos llegar a 700 más el 2021 habiendo acortado esa brecha tan necesaria que no solo entrega electricidad también entrega agua a esas familias que hoy día están necesarios son los dos desafíos que estamos enfrentando con alta fuerza bueno yo encuentro notable lo que usted nos cuenta porque nos pone una una alarma de que todavía tenemos pobreza dura en nuestro país y me parece excelente que sea una preocupación importante de ustedes y y usted profesora en qué están cuáles son los sueños que tienen como facultad de ingeniería y específicamente a lo que usted se dedica y nosotros bueno voy a decir un sueño que tenemos y que ya hemos ido trabajando en ello es que por lo menos en términos de campus en el campus San Andrés nosotros certificamos el campus con el sello de eficiencia energética que lo da el ministerio de energía a través de la agencia de sostenibilidad energética entonces eso es un es algo bien importante porque son de los pocos campos que o de las universidades que tiene este sello y nosotros estamos trabajando para mostrar que lo que enseñamos también lo hacemos dentro de la universidad entonces no es solamente enseñar temas de eficiencia energética enseñar todos los laboratorios que tenemos sino que mostrar que además nosotros en el día a día la operación de la universidad se está realizando eficiencia energética ya sostenibilidad energética entonces estamos como por lo menos un grupo del departamento de ingeniería eléctrica creemos que eso es parte importante la autoridad nos creyó y estamos en eso continuando con distintas acciones para seguir en eso eso también lleva a que nosotros creemos que nuestros estudiantes estén en esto de la eficiencia energética es decir de lo que sucede con la energía entonces algunos programas sobre todo de los ingenieros eléctricos ingenieros civiles eléctricos nosotros hemos trabajado con la misma agencia de incorporar todos estos conceptos porque ya no es solamente cosa nuestra sino hay que trabajar a nivel de ministerio que se transfiera a través de la agencia de sostenibilidad energética que ellos revisan nuestros programas de estudio y ven como nosotros hemos ido incorporando todo este este concepto de energía eficiencia ya todo lo que tiene que ver con energía renovable entonces es un desafío bastante grande porque una cosa es la carrera y nosotros podemos queremos también ser transversales dentro de la universidad y que podamos no solamente las carreras de ingeniería hablen de este concepto sino que también todo el resto que son del área de humanidades sociales entonces que también es importante que esté dentro de la universidad y lo último bueno es lo que hacemos del día a día como académicos como investigadores que nuestras investigaciones sirvan a la región y sirvan como decía el Seremia lo que está viviendo la comunidad nosotros obviamente tenemos un alto compromiso para que todos estos proyectos que se están dando que tenemos individuales se den en un gran en un gran paraguas en el cual vamos a tener este centro y poder aportar realmente yo creo que hoy en día hacemos un gran aporte a la región es decir estamos siendo reconocidos en este ámbito de energía nosotros estamos haciendo un gran trabajo con el Seremia con todo su equipo de trabajo y hemos tratado de participar en los concursos nacionales que hay en ámbitos de electromovilidad energía todo lo que entonces estamos en realidad en un muy buen pie de poder desarrollar en la región tecnología de impacto lo otro lo otro interesante profesora que este tema involucra a muchas otras personas o sea se necesitan ingenieros mecánicos ingenieros químicos ingenieros civiles se necesitan abogados porque esto tiene una serie de dimensiones jurídicas importantes involucra también la pedagogía porque esto exige poder enseñar a las nuevas generaciones esta nueva manera de vivir involucra también a las comunicaciones o sea esto puede ser un factor de unidad y también por supuesto involucra la filosofía porque implica cuestionamientos muy profundos respecto de un nuevo modo de vincularnos con la naturaleza de vincularnos entre nosotros mismos ustedes piensan que hay más que hacer para bueno algo dijo respecto a las personas que no tienen luz todavía ustedes piensan que hay algo más que hacer en el campo de la comunicación en esta materia creen que todavía estos son temas de elite o piensan que ya están entrando en las personas en la sociedad yo creo que están entrando recién decía la doctora respecto a que las nuevas generaciones lo están adoptando muchísimo mejor pero creo que todavía estamos muy al debe nosotros capacitamos cerca de 4.500 personas en eficiencia energética anualmente en una región que tiene 1.800.000 personas o sea no es suficiente pareciera que la energía es algo muy ajeno muy técnico muy tecnológico pero la verdad es que para esta misma conversación estamos ocupando energía en el día a día ocupamos para todo lo que hacemos energía y por tanto es algo muy usual yo digo somos un ministerio bien alejado es cierto que nos ven bien poco nos ven cuando se corta la luz cuando falta la benzina cuando hay problemas con el gas y eso demuestra lo cotidianos que somos por eso todavía hay una necesidad enorme de hacer que esto sea más del día a día y entender que el cómo gastamos la energía va a significar y va a impactar en nuestra calidad de vida un último mensaje profesora bueno yo creo que hay que tener un compromiso con la energía compromiso con lo que tenemos porque como decía el Ceremi se corta el suministro eléctrico y todos quedamos sin nada entonces yo creo que es un tema que hay que cuidar es decir a todos nos gusta estar con el teléfono todo el día y para eso requiere energía nos gusta estar en el computador ver televisión es decir ir a comprar algo y para eso todo se requiere energía y hay que cuidarla porque el cuidar la energía en cuanto al consumo significa cuidar el ambiente y es el concepto que yo creo que tenemos que tratar de demostrar que no son independientes que no es independiente y no importa que yo no tenga mucho dinero igual puedo aportar porque siempre se piensa que necesito dinero para implementar no sé paneles o algún otro tipo de tecnología pero no es necesario hay cosas simples como hablábamos antes que nosotros podemos ayudar entonces ese sería como el mensaje yo quiero agradecer al Ceremi de Energía a Mauricio Enríquez a la profesora a Ana Narváez ambos nos han dado una muy buena clase de qué es lo que se viene en el futuro y los grandes dilemas que se nos presentan para seguir avanzando en este tema de la energía escríbanos arroba pediálogo porque este es un programa de conversación de diálogo donde tenemos tanto que aprender le agradezco mucho que hayan participado en este programa muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación Canal 9 Bio Bio Televisión junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción presentaron Diálogo y Arzobispado de Concepción y Arzobispado de Concepción y Arzobispado de Concepción